Bueno, mis pistas eran, por un lado, la amapola, que es más que evidente, amapola de sangre, por el título, y la otra pista era, bueno, la contraportada de mi novela, que es San Sebastián, que hizo la diseñadora de la editorial Marta Peña un montaje con un San Sebastián como ensangrentado. Porque mi novela, amapola de sangre, es una novela romántica paranormal, que es una historia de amor con vampiros, demonios, y lo curioso es que también tiene San Sebastián. Que es mi tierra natal, y también era una forma de traer la fantasía, el miedo, a España. Porque siempre que leemos estas historias son de Nueva York, Nueva Orleans, es fuera de España. Yo quería traerlo aquí, quería hacer un terror más cercano, y por eso lo ambienté en San Sebastián. También porque lo conozco, y tenía un poco de morriña, porque lo escribió en Jaén, pero esa era la idea. Y luego, de amapola de sangre, el título está relacionado con la protagonista, que es Arianna, que es la chica que está en la portada. Y en la novela se cuenta su historia, que el problema que tiene ella es que ella reconoce a los vampiros desde que tiene 13 años. Entonces ha vivido siempre con miedo, porque habitualmente, tipo Buffy, que siempre ves a un vampiro y vas a cazarlo, vas a por él. Pero yo quería un personaje más real, o sea, si a ti, si a mí, nos pasa que desde pequeños vemos vampiros, ¿qué haces? Pues salir por patas, o sea, porque es lo normal. Sabes que hay criaturas que van a por ti, además te buscan, que te quieren matar, pues sales corriendo. Entonces lleva toda su vida asustada, hasta que conoce a su vecino, San Sebastián, Dario, y ahí empiezan a surgir cosas, y empieza la aventura. Y es un, ¿cómo es el amor? Que es un tema de descubrimiento, descubrimiento de lo que es ella, descubrimiento de abrirse al mundo, de salir de su caparazón. Y es una novela de sitios de descubrimiento. Y siempre te espero que llegue a la casa, que lo veáis, que os guste, y ya paso a mi compañera Manuel.